4 20 minutos de la tarde continuamos con los servicios diarios que hacemos acá desde la barriada de siloécal y colombia hoy miércoles 26 de octubre de 22 hacia adelante hacia atrás con disciplina todos los días haciendo ejercicio en la mañana a mediodía en la tarde o en la noche perdiendo el tiempo que nos quede y estamos en medio de esta brisa de este miércoles 26 de octubre de 22 duro duro maduro maduro duro